¿Conocen este helicóptero? Igual no lo conocen, ya que es un helicóptero espía de la Dirección General de Tráfico que se encarga de poner multas a los infractores de las carreteras españolas. Si ustedes no lo conocen, sí lo conocen sus coches y es que este helicóptero amarillo y verde se encarga de multar a sus vehículos en caso de que ustedes cometan una infracción. Este helicóptero es capaz de captar las matrículas también desde el cielo, así te espían desde el cielo. Y es que no sólo Pegasus está a la orden del día, sino que este helicóptero lleva años espiando a los infractores que cometen infracciones dentro de las carreteras españolas. Si bien se ha puesto el grito en el cielo y se ha aclamado por los software de espionaje que se llevan años utilizando dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, la Dirección General de Tráfico española, liderada por Pere Navarro, también tiene su propio helicóptero espía dentro del aire. Con lo cual, mucho cuidado si ustedes van a alta velocidad sobre las carreteras españolas, ya que el Pegasus de la Dirección General de Tráfico les está viendo.